La Biblia que abran sus Biblias en Hechos 1.8 Miren que poderoso lo que dice el Señor aquí, ¿por qué? Porque nunca antes en la historia Dios se había hecho lo que está a punto de hacer en el libro de los Hechos Es un acontecimiento extraordinario El Señor se apareció a más de 500 personas cuando resucitó Y también le dio, tuvo una congregación como de 5.000 personas a quienes le repartió panes y peces, ¿verdad? Y le dio de comer Pero imaginen ustedes que cuando resucitó se le apareció a 500 personas Pero en el día del Pentecostés, ¿cuántos sabían? ¿Ah? 120, ¿verdad? Excelente, excelente Algunos de ustedes no sabían porque no estuvieron ahí, ¿verdad? Pero los demás han leído a la gila y lo han leído, ¿no? 120 personas y me pregunto yo, ¿qué habrá pasado con las otras? ¿Cuántas? 380, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado con las otras 30, 80? ¿Sabes qué? Se perdieron Y de seguro escucharon y dijeron Miren, ahí pasó un acontecimiento pero extraordinario El Espíritu del Señor se derramó Dios en Génesis dice que se movía sobre la faz de las aguas Pero cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús Dice que los cielos se abrieron Y vino la presencia del Señor a una persona Jesús Pero después dijo Jesús, le conviene que yo me vaya Porque cuando yo me vaya va a venir el Espíritu Y cuando vino el Espíritu Santo Dice que se dio un estruendo también en los cielos Y dice que entró un viento Que sopló sobre la casa Y vienen llamas de fuego Dice, sobre sus cabezas Y eso es entonces la presencia del Señor El Espíritu Santo es Espíritu Pero toma formas, ¿verdad? Visuales Toma figuras, ¿verdad? Para que las personas puedan comprenderlo Por cierto que la palabra Espíritu Significa en griego y en hebreo Viento Soplo, ¿verdad? Por eso entonces Tenemos nosotros las llantas que le ponían neumático Porque ahí era donde entraba el aire ¿Verdad? Entonces neuma quiere decir Espíritu Es viento Es el poder del Espíritu de Dios Que a veces se siente como una presencia de Dios Que está soplando A veces como esa llama, ¿verdad? Otras veces en Jesús de Nazaret Vino en forma corporal, ¿verdad? Por medio de una paloma Que descendió sobre él Y no dice la Biblia que se fue Esa es la unción del Espíritu Santo sobre ellos Simbólicamente estaba representado por aceite En el Antiguo Testamento Los profetas, los reyes y los sacerdotes Eran ungidos con aceite Y ese aceite era símbolo de la presencia del Espíritu La unción del Espíritu Santo Derramándose sobre la persona Que los apartaba para Dios Que los santificaba Y que los habilitaba Le daba dignidad, honor Para realizar un ministerio Y esto es lo mismo Que viene a ser el Espíritu Santo Aquí en el Libro de los Hechos Capítulo 1, versículo 8 Lo tienen ahí Pero recibiréis, ¿qué? Poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis, ¿qué? Testigo Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta lo Lo último de la tierra Este es un pasaje Poderosísimo 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 Porque a pesar de que nosotros Lo conocemos tanto, ¿verdad? Es posible que lo habitual Lo que nosotros conocemos Tanto, ¿verdad? He perdido el impacto Que realmente debe tener Si ustedes se fijan Jesucristo de Nazaret Antes de comenzar su ministerio Fue bautizado En agua Y en el mismo momento Fue bautizado en el Espíritu Y cuando Él se presenta Entonces Para hablar de su plataforma ¿Verdad? Del reino De la predicación Del ministerio Que le va a desarrollar Lo primerito que dice es eso El Espíritu de Dios Está sobre mí Es entonces Una introducción Del Espíritu Santo La vida y ministerio de Cristo Pero esa introducción Concluye En que el Espíritu de Cristo Viene a reposar También ahora Sobre la iglesia Y esto es lo que el Señor Le está diciendo Cuando Él resucita Se presenta, ¿verdad? Y le dice entonces Esta promesa Recibiréis el Espíritu ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Él Y este es el comienzo Entonces de la iglesia Nuestra herencia Nuestros orígenes Tienen que ver entonces Con el poder del Espíritu Santo Eso es el ayudamiento Es el Espíritu de Dios Derramándose sobre nuestras vidas No solamente Un acto de presencia Sino de control ¿Verdad? De llenura Y de fluir De la unción Del Espíritu Santo Que está fluyendo En nuestras vidas Y ahí es entonces Donde estamos recibiendo Nosotros el poder Y esto es lo que Dios Quiere darnos Jesús fue Vino aquí como profeta Y vino también como rey Y vino como sacerdote Así es que este es El ministerio triple Que nosotros tenemos Y la unción Del Espíritu Santo Era para estos Tres tipos de ministerio Y eso es a lo que Dios Nos aparta a nosotros Como sacerdotes Para interceder Para orar Para aclamar Por los que no conoces Del Señor Como profeta Para anunciar La verdad eterna De Dios Y como reyes Para gobernar Para tomar autoridad Y hacer que El poder de Dios Se manifieste No para dominar Para controlar Para humillar A la gente ¿Verdad? Para hacer más Que los demás Sino reinar Para servir Como Jesucristo Dijo No he venido Para ser servido Sino para servir Venimos entonces Nosotros como reyes Bajo esa triple unción ¿Verdad? Para ministrar A la gente Ese poder del Señor Para poder entonces Mostrarle al mundo Que Dios realmente existe Que tiene poder Así es que este versículo Es un versículo poderosísimo Es una promesa Que el Señor Le está haciendo Y dice Cuando he venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Me seréis testigos Me recibiréis poder En primer lugar El poder Es para ser cristiano Poder para Contra el pecado Poder también Para liberarnos Nosotros De muchos problemas Ataduras Que tenemos En nuestras vidas Pero también Poder para Compartir del Señor Con los demás Es posible Que usted puede hablar De cualquier cosa De política De deporte Puede hablar De noticias Puede hablar De la guerra De Ucrania Puede hablar De cualquier cosa ¿Verdad? Uno puede hablar Pero cuando le toca Hablar del Señor Se pone todo nervioso Todo afligido Todo preocupado Eso debe ser hermanos La comidilla De nosotros Dijo Jesús Esto es como comer Mi comida Es que haga la voluntad De mi Padre Y cuál es la voluntad De su Padre Que predicara Y qué es lo que Jesucristo Estaba haciendo Al pleno mediodía Estaba compartiéndole A una mujer Al pleno mediodía De tal manera Que el hambre Se le fue Y dice pues Se me acabó el hambre ¿Verdad? ¿Por qué? Porque mi comida Es hacer la voluntad De mi Padre Esto es entonces La razón Por la que estamos aquí Deje que la presencia Del Señor Fluya en su vida Y usted va a comenzar A ver cosas poderosas Así que usted Debe hablar Con autoridad En el nombre Del Señor Quitarse el temor Y tener confianza ¿Aló? Como la cosa más Más normal ¿Verdad? A mí me gusta Saludar a la gente ¿Verdad? Hacer un contacto Con las personas De alguna manera ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hasta en los baños Cuando voy al baño ¿Verdad? Debo alguna persona Por ahí Hasta en los baños Platico con la gente Procuro siempre Hacer un contacto Con las personas Siempre que estoy cerca De alguien Trato de platicar Un poquito Y así como es Para mí Tan natural Conectarme con la gente Hablándole Diciéndole algo Así debe ser Tan natural También hablarle De Jesús A las personas No espere usted Mucho Comience usted A compartir Del Señor Y me seré Testigo Dice Eso es entonces El que El resultado ¿Qué queremos nosotros? Compartir del Señor Con los no cristianos Estamos exactamente En esa gran cruzada ¿Verdad? De llevar el mensaje De Dios A otras personas Pero Carentes de poder Entonces ¿Qué sucede? Que es como Este Querer levantar A un enfermo ¿Verdad? Que tiene una gran calentura Está débil No tiene energía No tiene fuerza Pero lo quiere Es levantar ¿Qué sucede? Que más bien Caemos mal Porque queremos Imponer una carga Que él no puede llevar Y eso entonces Y eso es lo que necesitamos 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 No salir A compartir Necesitamos Pedir al Señor Señor Úngeme Lléname De tu presencia Que la pasión Tuya Señor Para la cual Distes tu vida Por los pecadores Que esa pasión Encienda mi corazón Señor Tu Espíritu Santo Venga ahora Sobre mi vida Y me 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 Lleve ¿Verdad? Que yo comparta A otras personas De ti Dice Me seréis testigos Esto es importante Porque No es que vamos A dar testimonio Solamente Es que vamos A hacer el testimonio Diga Soy el testimonio Interesante Porque Elías Significa Esa palabra Es el hay El hay Que significa Yo soy el testigo Yo soy Dios Ese es el nombre De Elías Porque era La responsabilidad De él representar A Dios Y la otra señora Jezabel Era representante De Baal Y estaba En una gran lucha ¿No? El Baal Era el Dios De los De esta señora ¿Verdad? De la esposa del Rey Y estaba Elías Ahí representando Entonces el poder De Dios Entonces dice Aquí la Escritura Que usted va a ser El testigo De Dios El primer testimonio De su vida Es cuando usted Conoce del Señor Su vida cambia Se arrepiente De repente Usted no No acostumbra A hacer lo que Antes acostumbraba Lo que antes Le alegraba Ahora la vergüenza ¿Verdad? Lo que sentía Orgulloso Antes usted Ahora Siente repudio Por esas cosas Su vida ha cambiado La gente dice Mira como ha cambiado Fulano Mira la vecina ¿Verdad? Una vieja Mala Feia Y mira ahora Es una gran señora Bien dulce Bien buena Excelente Excelente Mira ese viejo Feio ¿Verdad? Malo Era ese viejo Mira Pero mira ahora Que dulce Que cabal Que correcto Amén Mira que bueno ¿Verdad? Entonces es el primer testimonio Tu testimonio De tu vida Seréis testigo Del poder de Dios Que cambia El evangelio Es poder de Dios para Salvación Amén En segundo lugar Entonces el testimonio Del poder de Dios Dios hace milagros Dios está vivo Nos oye Y nos responde Y la gente Tiene que escuchar Estos testimonios Así es que usted Debe de orar Y que la gente Pueda contar Y decir Mira Oraron por mí Y el Señor Me respondió La gente Tiene que tener Testimonios De que Dios Realmente existe Que no es solamente Una idea ¿Verdad? Que se tiene Una doctrina Una enseñanza Una teología Es una experiencia De un poder Sobrenatural Que está disponible Para que se mueva En medio de nosotros Alguien dice Amén Entonces hermano Usted debe de orar Por la gente Cuando escuche De problemas Ore y espere milagros En todo sentido En la salud En lo económico En lo moral En relaciones ¿Verdad? Relaciones rotas Usted ora Y empieza a ver El cambio Y la transformación También de la gente Y el otro poder Es poder para hablar De Jesús Con denuedo Para hablar Con soltura Con liberalidad Que el Espíritu De Dios Lo una a usted Alguien dice Amén Si el Espíritu Santo Va a comenzar A fluir En usted Solo dice el Señor Abre tu boca Y hola Llenaré No tiene que saber Mucho Solamente tiene que Tener pasión Solo tiene que tener Deseo de ser usado Por el Señor Tiene que tener Compasión por la gente Y deje que el Espíritu Santo Lo use a usted Creo que la primera vez Que le hablé A una persona De Jesús Me dio una gran compasión Porque le pregunté Que qué es lo que tenía Tiene una señal Aquí en el cuello Ey ¿Qué te pasó? Le dije yo Yo nunca he visto Algo así ¿Verdad? Y me dijo Es que me puse lazo Me dijo Wow Le dije ¿Y qué pasó? Le dije Ramón Me dijo Pues Ya no quiero vivir Me dijo Está decepcionado Inmediatamente Yo me identifiqué Con él Porque yo pensaba Que la única solución Para mi vida Era quitármela Y entonces Le dije ¿Sabes qué? Le dije yo Yo Te puedo decir Que yo Te comprendo a ti Porque yo quise Hacer lo mismo Me gustaría sacarme Un ratito Cinco minutos Así le dije Sacarme el corazón Cinco minutos Y ponértelo En el tuyo Para que experimentes Lo que yo experimento Ahora Porque yo sé Lo que vos sentís Pero tú no sabes Lo que yo tengo Ahora Y que tenés vos Pues me dijo Ah yo tengo a Jesús Le dije En mi corazón De veras no mames Si le dije Yo tengo a Jesús De veras no mames Si hombre Y sentí paz Y alegría Si le dije Y no hay algo Que decirle No tenía nada más Que decirle Que mi experiencia Pero a mí me ha gustado Haberle explicado más Lo cierto hermanos Es que no sé Si se quitó la vida A él Ramón Primero Dios que no La esposa La mamá de él Se quitó la vida Y la hermanita También de él Se quitaron Posteriormente la vida Doloroso ¿no? Un espíritu ahí ¿Verdad? De muerte De suicidio En la familia Entonces dice Que la escritura Que vamos a ser Testigos de Dios Digan hasta el último De la tierra Esto habla de misión Miren hermanos De misión Tremendo ¿no? Vamos a quedar nosotros Con ser cristianos Nosotros Con un cristianismo Hacia adentro Nuestro cristianismo Tiene que ir más allá El odiamiento El odiamiento del espíritu De Dios No se queda entonces Dentro de la iglesia Sino que sale Para que puedas Ir y compartirle A tu amigo Tu vecino Tu compañero Tu familia ¿Verdad? Del poder del poder Señor Amén hermanos Amén hermanos Mire usted lo que dice Hechos 4.29 Hechos 4.29 Mire que bonito Este pasaje De la escritura Dice Ahora Señor Mira sus amenazas Y conceda a tu siervo Que con todo De nuevo Digan soltura Libertad Digan poder Eso es verdad Con todo poder Con toda autoridad Con toda soltura Hablen tu palabra ¿Quién es? Tu siervo Diga usted Yo soy siervo De Dios A veces pensamos En Dios Como alguien Que solamente Es nuestro proveedor Que nos hace Que nos da Que nos oye Que nos atiende Que se preocupa Por nosotros Pero en realidad El punto llega Al hecho De que usted Es un representante De Dios Y le sirve a Dios Porque usted Lo representa A él No le sirve a Dios Porque usted es esclavo El Señor dijo No le llamaré más Siervo o esclavo Sino que le llamaré ¿Cómo? Hermanos Diga amigos Ustedes son mis amigos Dice el Señor Entonces hermanos Le servimos a Dios Porque entendemos Que el llamado De nosotros Es representarlo A él Lo representamos Al Señor Donde quiera Que estamos Por eso entonces Debemos de dejar Que la presencia Del Espíritu Santo Fluya A través de nosotros Y ponga temor En las personas Que están cerca De nosotros Es la presencia Del Espíritu Santo Obrando A través de tu vida Dice aquí entonces Que estos hermanos Habían sido amenazados Recuerden Que habían matado Hace unos poquitos días A su líder principal Jesús de Nazaret El hombre más bueno El hombre que le ha hecho Que ha amado más A la humanidad Que ha hecho más beneficio Por la humanidad Ha sido matado Y ahora viene entonces Y ellos están expuestos Los amenazan Les Los humillan Y les dicen Si vuelven a hablar Los vamos a matar Entonces dice aquí Que van y se juntan Con los hermanos Para orar Uno de los peligros Más grandes Que hay ahora En el pueblo de Dios Es que hay mucho temor La gente está Atemorizada Siente miedo ¿Verdad? A mí me sorprende Ver muchachos Jovencitos ¿Verdad? Varones sobre todo Que le tienen miedo A las cucarachas Y yo digo Wow Y el mundo está Cabeza abajo A los ratones Le tienen miedo A cosas que están Tan insignificantes ¿Verdad? Pero la gente Está llena de pánico Hay un espíritu De miedo De temor ¿Verdad? Y la sociedad Ha perdido La valentía La osadía Por eso me gusta Aquí la escritura Con toda osadía Con todo poder Con toda soltura Libertad De nuevo Digan todos De nuevo Hablen tu Palabra No tus palabras Sino la palabra Del Señor Puesta en tus labios Ábrela Y yo la llenaré Dice el Señor Lo que tienes que hacer Es conectarte con Dios Y conectarte con la necesidad De la persona La gente Está vacía La gente Está triste La gente Está preocupada La gente No tiene modelos No sabe cómo actuar La gente Solo hace Lo que los demás Hacen O lo que los padres Hicieron Llenos de rencor De resentimiento Entran en un problema Matrimonial Se distancian Se distancian Llegan a odiarse Se divorcian Y se venga el uno Del otro Y destruye la familia Y todo ¿Por qué? Porque no saben De otra manera Vivir Es la vida Que han vivido Sus padres Es la vida Que han visto No tienen modelos Entonces dice aquí La escritura Que tus siervos Hablen con autoridad Con soltura Con denuedo ¿Y qué es lo que está pasando? Pues los están amenazando Alguien dice amén Mira los están amenazando ¿Te imaginas tú Qué horrible eso? Pero dice aquí Señor Este Mira tú Las amenazas ¿Y qué hacemos nosotros? Clavarnos en los problemas ¿Verdad? Fíjate que me dijeron Fíjate que él fue la metal Fíjate Y estamos llenos De inseguridades De temor De una autoestima muy baja Estamos compitiendo Con los demás Para ver quién es más Quién tiene más Pero esta gente Mira lo que dice Señor Los problemas Agárralos tú Las amenazas Los problemas Los conflictos Encárgate tú de eso ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Mira que poderoso eso Están conmigo hermanos Están clavados Con lo que estoy diciendo ¿Aló? ¿Y qué dicen ellos? Mira A nosotros concédenos ¿Qué, qué? Que hablemos tu palabra Con denuedo Con poder Cuanto más poder Tiene el diablo Más grande Tiene que ser el poder de Dios Amén Entonces Madian Es un puño levantado Contra Dios Significa Pero Dios Tiene el puño Más elevado Que Madian Entonces Él es el todopoderoso Por eso es que Cuando hablaba De los madianitas Hablaba el Señor También con mano poderosa Con mano poderosa Esa es la idea El puño poderoso De Dios Conceda a tus siervos Dice Nosotros lo que queremos Señores Que nos concedas El honor El privilegio De compartir la palabra ¿No creen ustedes Que es una cosa Inverosímil Verdad Contradictorio El hecho de que Estos hombres En dificultades Están Exponiéndose Por predicar la palabra Y nosotros Que tenemos libertad Todavía en nuestro país Estamos callados No No estamos haciendo El trabajo Que estamos haciendo Y estos hombres Dice Señor Nosotros queremos Hablar tu palabra ¿Y qué dice El versículo 30? ¿Mientras qué? Mientras extiendes Tu mano Para que se hagan ¿Qué? Señales Sanidades Y prodigios Mediante el nombre De tu santo hijo Jesús ¿Por qué Ellos creían Que Jesús Podía hacer milagros Prodigios Señales ¿Por qué? ¿Por qué podía hacerse En eso? ¿Sabes por qué? Porque Jesús Había resucitado Lo habían visto Resucitado Estaban seguros Que había resucitado No era una enseñanza Una doctrina No era teología ¿Verdad? Que habían estudiado No Es que había toda La experiencia De ver a Jesús Resucitado Y que les había dicho Vayan y prediquen El evangelio Oren por los enfermos Liberen A las personas oprimidas Y prediquen Con autoridad Entonces mira Qué lindo Lo que dicen ellos Señor Atiende tú Dos cosas ¿Qué cosas? Atiende tú Las amenazas Y en segundo lugar Mientras nosotros Hablamos con soltura No con temblor Con miedo No tartamudeamos Para hablar Señor Mientras nosotros Hacemos eso Tu mano se extienda Amén Dice el Señor Entonces Estas señales Seguirán A los que quieren Ir y predicar El evangelio A toda criatura Y estas señales Seguirán Entonces tú Vas adelante Compartiendo del Señor Y detrás de ti Viene el Señor Haciendo los milagros Y señales ¿A dónde los mandó Jesús a los discípulos? Digan todos A las ciudades A donde él había de ir Dígalo ¿A dónde va a ir Jesús? Jesús va a ir A las casas Donde usted vaya A los pueblos Donde usted vaya A las familias Donde usted vaya Entonces ¿Qué es usted? Es un precursor Está abriéndole El camino al Señor Entonces usted va Habla con denuedo No está preocupado Las preocupaciones Se las deja el Señor Y el Señor Va a extender su mano Para que se hagan milagros Y la gente va a decir Oh realmente Dios existe Fíjate Fíjate lo que dice La Biblia Pedir y se os Llama y se os Abrirá Buscad y Allaréis ¿Qué significa eso? Mire hermano El primer nivel Es pedir y se os dará Un niño No anda buscando No anda llamando Solo pide ¿Aló? ¿Ya ven cómo piden Los niños? Los tiernitos ¿Cómo piden? Llorando ¿Verdad? Ah pacha quiere Leche quiere Pecho quiere Y ahí va ¿Verdad? Entonces La atención De los padres Eso es Entonces Es más fácil Que Dios le responda A un inconverso A que le responda A un cristiano ¿Y por qué? Mire es más fácil Que una novia Consígale con el novio Que con el esposo No digan amén hermanas Porque los hombres Ponen bravos Y después me anden Reclamando ahí ¿Verdad? Así que ustedes Háganse los mareados Así como que no pasa nada Las hermanas Pero así es ¿No? Cuando está de novio Uhhh Se va ¿Verdad? De bolsa Y si así no hace nada Por ti Pénsalo bien Pénsalo bien Porque a lo mejor Te va a ir no tan bien Ya casado Peor Entonces hermanos El Señor Va a responder las oraciones Va a responder Muchas oraciones Yo la mayoría De milagros Que he visto Instantáneos Es cuando están En la casa De personas Y sobre todo De personas No cristianas En el mismo instante Se sanan Los niños sobre todo Los he visto Sanarse Y es una gran bendición ¿Verdad? La gente queda Convencida De que Dios realmente Está vivo Está activo Así que ¿Cómo Dios Va a extender su mano? Si tú no hablas Si tú no No compartes la palabra No extiendes su mano Entonces tienes que ser Osado en tu fe ¿Verdad? Y decirle Se va a sanar Este muchacho Antier me hablaron Por teléfono Una hermana me mandó Un mensajito Y me dijo Pero muy preocupada De un niño Como 10 años Que está hospitalizado Una calentura Que está enfermo Le dije Vamos a orar Y hoy mismo Va a salir el niño Del hospital Y va a quedar sano Y oré por él Creyendo de que iba a ser El milagro Y me habla la hermana En la noche Y me dice Hermano El niño ya salió Me dijo Mire que tremendo Estaba gravísimo Me dice Gravísimo Que no le encontraban Y el Señor lo sanó Amén Den un aplauso al Señor Si Él es digno Y merecedor De su gloria De alabanza Entonces hermanos Los prodigios Se hacen mediante El santo nombre De Jesús No en tu propio nombre No tienes de orgullo Nunca 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 Ni compitas Ni quieras demostrar nada No No tienes que ser Una persona Orgullosa ¿Verdad? No Con humildad Vas y oras Y declaras El nombre del Señor Y entre más Te da Dios Más humilde Tienes que ser Amén Entre más Ven los milagros Del Señor Más humilde ¿Por qué? Porque Dios resiste A los Orgullosos Y da gracia A los Humildes Cuanto más humilde Eres tú Más gracia De Dios Vas a tener Y más milagros Vas a ver Y más prodigios Van a suceder Ahora hermanos Este Vean el versículo 31 ¿Cómo dice? Cuando hubieron orado El lugar en que estaban Todos con grados ¿Qué pasó? Tembló ¿Verdad? Aquí en nuestro país Sucede frecuentemente ¿Verdad? Sin oración Tiembla aquí No Pero miren ustedes ¿Qué es esto? Una confirmación ¿Verdad? Como quien dice Dios está diciendo Ok Estoy viviendo Estoy aquí Estoy confirmando La palabra La oración Que ustedes están haciendo Tembló Y todos fueron llenos Del Espíritu Santo ¿Y qué pasó después? ¿Hablaban cómo? El deseo de ellos Mi hermano El deseo de ellos ¿Qué? Compartir la palabra ¿Por qué crees que deseaban Compartir la palabra? Porque estaban llenos Del Espíritu Y dice aquí Cuando fueron llenos Del Espíritu El resultado inmediato es Que fue Hablar de Jesús Así que tú tienes Que pedirle al Señor Señor Quiero que me llenes De tu Espíritu Quiero que me llenes De tu Espíritu Quiero que me llenes De tu Espíritu Y tú llenos Del Espíritu Santo Vas a hablar Con una soltura Con una libertad Con un poder Con una autoridad Y sabes que Los pecadores Se van a convertir Dice la Escritura Se van a convencer Del pecado Hay una atmósfera divina Que fluye A través de tu vida Que estas personas Van a sentir vergüenza De hacer lo malo De estar en pecado Así que usted Puede dejar Que la presencia de Dios Se desplace A través de su vida Amén Eso es Usted es un hijo de Dios Entonces hermanos El ayudamiento Consiste en ir Con un corazón Quebrantado Al Señor Y decirle Señor Necesitamos Que tu presencia Venga sobre nosotros Esto tiene que ver Entonces con quebrantamiento Vean todos Quebrantamiento Mire eso es importante El ser penitente El sentir pena De pecar Sentir vergüenza Dolor Si usted se fija La mayoría de nosotros Nos justificamos Alguien Venciendo Una gran montaña De miedo Y de dificultad De temor Se atreve A decirnos algo Y sabes que Ahí rebota La verdad Lo que nos dicen Porque no justificamos No Mire yo trato De hacer la mujer Lo que capaz Usted no sabe Pero yo lo que Le voy a explicar Mire Total de que Siempre justificamos En lugar de decir Hermano gracias Mire que vergüenza Me siento apenado Por lo que usted Me está diciendo Si realmente Debo cambiar No hay arrepentimiento Me están oyendo Cuando la presencia Del Espíritu Santo Viene Como él es santo Y trae santidad Conmueve el corazón Humano Se siente uno Avergonzado De lo que dijo De lo que hizo De lo que pensó De lo que sintió De la actitud Que tiene De las fantasías Sexuales Verdad Impuras Que tenemos Pero cuando No está el Espíritu Lo sentimos Hasta predicamos De la pureza Sexual De la santidad Somos lindos Verdad Pero la mente La cargamos Sucia ¿Aló? Pero cuando viene El Espíritu Santo Nos avergonzamos Sentimos que Él es demasiado santo Sentimos una necesidad De salir de ahí Así que el hermano No me experto Verdad En predicar Acerca de la pureza Sexual Pero una fantasía Que carga ahí En su mente Terribles Que si pusieran aquí Las imágenes Un videito Verdad Lo que pensamos A solas Nadie viniera más Al culto Verdad Y salieran las cosas De cada uno de nosotros Y se quedaría pelón A la iglesia hermano No hablen esa palabra No la expresen aquí Por favor Entonces hermanos Mire Más adelante Lo que continúa Diciendo Este El bosquejo Que tengo aquí Con ustedes La iglesia pentecostal Somos llamados A la obra De predicar De testificar Y hacer discípulos Para la total santidad De los cristianos Digan Total santidad Si Ganamos el inconverso Hablándole de Jesús Lo traemos a Jesús Al cristiano Lo convertimos En un seguidor De Cristo Jesús El problema El problema es Que nosotros Solamente tenemos La forma externa Pero no estamos Creciendo nosotros Por dentro Estamos desarrollando Un programa En la iglesia De un programa Disipular Que fueron Las dos elecciones Que ustedes recibieron En el congreso Con los profesores De zona Que el comienzo De una serie De capacitaciones Para formar fibra Espiritual En el cristiano Para que pueda crecer Y tener entonces Un testimonio cristiano Una orientación Hacia el discipulado Soy discípulo O hago discípulos Pero no puedo estar Separado De esos dos hechos Si usted es cristiano Debe de ser discípulo O debe estar Haciendo discípulos Para una santificación Total ¿Quién se santifica más? ¿El discipulador O el discípulo? Obviamente El discipulador Porque el está Creciendo Compartiendo Enseñando Instruyendo Y poniéndose Como meta Modelar Lo que quiere compartir Con los demás Así es que En una total Santificación De los cristianos Que va apuntando Hacia la transformación De la nación Transformación De la nación Digan todos Cambiar el país ¿Cuál es el problema Que tenemos nosotros En la actualidad? Mire Que los no cristianos Y los cristianos Parecemos iguales Las mentiras Que dicen Los comerciantes No cristianos Son iguales Que las que dicen Los cristianos ¿Aló? Los fraudulentos ¿Verdad? De uno También los otros Así es que De repente Va un candidato Cristiano Y todo el mundo Contento Un hermano Y cristiano Y todo Hasta hay quien Cree que Porque el cristiano Le pasa algún bien Algún beneficio A ellos Hoy que tenemos Un alcalde Hoy que tenemos Un ministro Hoy que tenemos Un diputado cristiano Hoy vamos a recibir algo No Si no se trata De eso Eso hacen los corruptos No hermanos Se trata de que El gobierno me dé Nunca 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 Ellos tienen que ser Correctos Amén Llega un cristiano Allí Y hace lo mismo Que hacen los demás Lo mismito Entonces lo que Necesitamos nosotros Aquí es una vida De santidad ¿Aló? ¿Aló hermanos? Entonces hermanos Necesitamos no solamente Que los cristianos Vengan a la iglesia Sino que sean Transformados Y cristianos transformados Podremos transformar El mundo Que bonito El ocuparse De una simple Rutina ordinaria De formas Y ceremonias No demanda La mano Ni el poder De Dios En otras palabras Escúchenme bien De seguir haciendo Lo que estamos haciendo Podemos prescindir De Dios Para ser y vivir Como vivimos No necesitamos La mano Del Señor ¿Qué es lo que Nos dice eso? Que hay algo más grande De lo que estamos Experimentando Hay algo más grande Que tiene Dios Para nosotros Cuando usted ve La escritura Usted siente Que le vibra El corazón Cuando usted A Jesús de Nazaret Extraordinario Los profetas Los apóstoles Haciendo una obra Pero maravillosa Esa obra poderosa Requería La mano de Dios ¿Me están oyendo Lo que les digo? Requería Que el Espíritu de Dios Vibrara en sus corazones En sus vidas Así es que ¿Qué pienso ustedes Seguir haciendo? Yo tengo 66 años Dentro de 14 Voy a tener Más verdad No digan las cantidades Ni nada Porque es peligroso Eso Como una blasfemia ¿Qué te parece a ti? Y yo digo Señor La vida es corta ¿Y qué voy a hacer yo? Y quieren ustedes Que ahí vi yo Todo lo que debo vivir Y experimenté Todo lo que debo Experimentar ¿Y ahora dónde voy a ir? Ya voy a ir Colgándolo cuantas No al contrario Estoy expectante De algo mucho más grande Que Dios tiene para mí En los próximos días Amén Y vamos a dar El último golpe Y lo vamos a dar Con poder Con fuerza No vamos a estar ahí Todos enclenques Sino poderosos ¿Alguien dice amén? Sí, sí, sí Yo desde pequeño Fui y decía Señor Yo en un país Lleno de volcanes Y qué triste sería Nunca ver un volcán Erupcionar La fantasía de un niño ¿No? Y cuando joven Seguía pensando lo mismo Y ahora Lo que ahora pienso En que En que he fregado Por la gente Que hay alrededor ¿Verdad? De los volcanes Pero es una cosa Fantástica El otro dijeron Que el volcán De San Miguel Estaba haciendo erupción Y estaban haciendo Una noticia Decía No vaya por favor A San Miguel Procuren evacuar La ciudad Porque puede ser peligroso Porque esté echando Este Ceniza Inmediatamente Arre el carro Para San Miguel Hermano Digo Qué oportunidad La que tengo Dije Única en mi vida Tremendo ¿No? Voy a ver el volcán Haciendo erupción Y a lo mejor Tenga poquito tiempo Y lo voy a ver Que qué maravilloso Y si me muero ahí ¿Verdad? De la lava Voy a ser famoso Pastor evangélico Muere por andar de vivo ¿Verdad? Ahí Bajo las lavas Del volcán Chaparrastique Gran experiencia Del pastor Qué tremendo ¿No? Entonces hermanos Necesitamos nosotros Pensar en algo más De lo que hemos vivido ahora Alguien dice a mí ¿Tú crees que todo Lo que has vivido En tu edad cristiana Es todo lo que Dios Tiene para ti? ¿Crees que eso es todo? No, yo no, 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 no Que hay que ser Lo lamentable Para tu vida Sabes que termines tú Y no experimentes Todo lo grande De Dios Qué bonito Lo que dijo Simón Cuando nació Jesucristo Que dijo Mis ojos han visto La esperanza De Israel Señor le dice Despide a tu siervo En paz Lo que yo oraba Lo que yo esperaba Se cumplió Delante de mis ojos Y chineó a Jesús En sus manos Lo tuvo En sus brazos Qué emocionante Qué experiencia Más extraordinaria Hermano ¿Qué es lo que usted Está esperando Que va a pasar En su vida? ¿Cómo quiere Dios Que lo use? ¿Cuáles son sus sueños Sus anhelos Dentro del reino de Dios? ¿O piensa simplemente Usted Irla pasando Irla pasando Irla pasando Hay algo más grande Que Dios tiene ¿Alguien dice amén? Si yo siento Que estamos Por ver cosas Extraordinarias En nuestras vidas Nacimos en una atmósfera De movimiento Y hemos de continuar En ellas Y esperamos Seguir existiendo Mire para sobrevivir Necesitamos la presencia Del Señor No digamos Para cumplir La misión del Señor ¿Cuál es nuestro nacimiento? Bueno nosotros nacimos En el día del Pentecostés Allí nació la iglesia Y nosotros nacimos En un movimiento Del siglo pasado Del Pentecostés Donde millones Y millones Y millones de personas Se convirtieron Al Señor Y estamos ya Más de un siglo ¿Verdad? De que comenzó Ese gran aviamiento En la calle Azusa En Los Ángeles Y el aviamiento Del Señor Se ha ido Perdiendo Y las estructuras Han ido quedando Las organizaciones ¿Verdad? Los problemas Ahí financieros De gobierno Y todo Cuestión administrativa Y muchos pastores Se han quedado Ahí encerrados En esas cosas Administrativas Y se han olvidado Del poder Del Espíritu de Dios De la unción Del Espíritu Santo Fuyendo De nuestras vidas Entonces hermanos La genuina evangelización De santidad Le dio vida Le dio vida a la iglesia Y ese mismo tipo De evangelización Es esencial Para nuestra existencia Y éxito En nuestros días Digan amén hermanos No debemos De sustituir Con programas Y actividades Los llevamientos Al estilo antiguo Lleno del Espíritu Santo De aquellos hombres Enviados por Dios ¿Qué es lo que tenemos Ahora nosotros? Programas Actividades Verdad Cenitas Almuerzos Y eso está bueno ¿Cuál es el problema? Que no trasciende No trasciende A los no cristianos No trasciende A un movimiento Disipular No trasciende A un movimiento A un movimiento De santidad No trasciende Entonces a un movimiento Multiplicador El proceso De salvar a otros No salva también A nosotros mismos Alguien dice Dice amén El proceso De salvar a otros No salva también A nosotros mismos Mire que bonito ¿Sabe que pasa Cuando yo comparto El Señor? Afirmo mi fe Si me afirmo yo Más Cuando yo aconsejo A otra persona Me afirmo yo mismo Yo vine aquí De pastor De 22 años Y como la gente Lo busca uno Para aconsejo Yo aconsejaba A la gente Y después Que lo aconsejaba Anotaba Lo que les decía ¿Saben que pasaba? Que yo estaba Fuera del problema Y podía analizarlo Bien Me daba cuenta De que los problemas De ellos Eran los problemas Que yo tenía también Pero cuando yo me salía Del problema Podía evaluarlo Analizarlo Y yo decía Yo necesito hacer esto Entonces Anotaba y decía Voy a cumplir Esto mismo Que estoy diciendo ¿Por qué? Porque no quiero ser hipócrita Quiero ser honesto Entonces cuando tú sirves A otros Te sirve a ti mismo Cuando tú salvas a otros Te salvas a ti mismo El compartir la fe Nos renueva En nuestras convicciones Más profundas En nuestro corazón Hermanos Terminemos leyendo Este pasaje De la escritura Solo son unos tres capítulos Que vamos a leer Así que vamos a terminar rápido Miren lo que dice Ezequiel 3.18 Todos ustedes conocen Este pasaje Pero miren ahora Con una nueva actitud Y deje que el Espíritu Santo Le hable a su corazón Cuando yo dice el Señor Le diga el impío Al malo Al impío Al que hace lo malo Realmente morirás Pero tú no lo monesteres Ni hablares Para que el impío Se aperciba De su mal camino Se convenza Es malo Lo que está haciendo Wow Que tremendo Que pasa Si usted le dice a alguien Que es malo Lo que está haciendo Se echó un enemigo Se echó un enemigo A menos que el Espíritu Santo Lo esté usando Para que el impío Sea percibido De su mal camino ¿Cuál es su trabajo? Decirle que es incorrecto Delante de Dios Lo que está haciendo Con el propósito De que Viva Tenga vida de Dios Él va a morir Dice Porque tú no lo monestaste Él morirá El impío morirá Por su maldad Pero la razón Fue que tú no lo Amonestaste Pero su sangre ¿Qué dice el Señor? La va a demandar De ti Hermano Usted es responsable Por los demás Una vez salvo Usted es responsable De la salvación De los demás Y si no se pierden Dios me lo va a demandar A mí A ti Y a nosotros El versículo Le dice Pero si tú lo monestares Dice el impío Y él de todas maneras No se convierte De su impiedad Y de su camino malo Él morirá por ser malo Pero tú ¿Pero tú qué? Habrás liberado Tu alma Están conmigo Hermanos Cuando tú le compartes A alguien Estás salvándote A ti Tú tareas Es ¿Sabes qué? No debes de tratar Hacia tu esposa No debes de tratar A tus hijos De esa manera No debes de estar Tomando lo que no te Corresponde No tienes que decir Esas expresiones malas No le agradan a Dios No sé que no cambió Si eso es de enemigo Pero tú Habrás liberado Tu alma Mira lo que dice Más adelante El versículo 20 Si el justo Se apartare De su justicia Una persona correcta Santo Se aparta De ser santo De ser correcto Y se vuelve malo Yo Y pusiera Yo otro piezo Delante de él Dice Él morirá Porque tú No le amonestaste En su pecado Morirá Y sus justicias Que habrá hecho No vendrán a memoria Pero ¿Qué dice después? Pero su sangre Te mandará De tu mano Él morirá Porque tú No le amonestaste Él morirá Porque tú No le amonestaste Están conmigo Piensa tú Piensa tú En las personas Que se han muerto Y él te la va a demandar A ti Versículo 21 Para finalizar Pero si Al justo Amonestares Para que no peque Y no pecare Realmente Y vivirá Porque fue Amonestado Y tú habrás Librado tu alma Quieren ponerse En pie hermanos Vamos a orar Vamos a pedirle a Dios Que no te cuide Que no te cuide Y no te cuide No te cuide Amonestado Y no te cuide